Corro contigo, Corro contigo Victoria ¿Qué diría si te digo que tenés el signo? ¡Arriba, arriba Victoria! Que toda la gente me da diciendo para arriba, no sale arriba, 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 arriba Y te gustaría, arriba, arriba ¿Qué diría si te digo que tenés el signo? ¿Qué dirías preguntarías para donde voy? Buscas la respuesta dentro de palabras Escucha los sentidos de mi corazón Solo por aquí no puedo venir de frente Solo por ti no siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida Si la pared más alta descubriera el pasión Y lentamente acaba la respiración Y lentamente acaba la respiración Porque contigo va la vida, porque contigo está mi vida. De ser un santo no seré tan fuerte, y tengas que acercarte para oír mi voz. Porque es la paciencia que te necesito, escucha los sentidos de mi corazón. Solo contigo puedo merecerte, y solo contigo siento esta noción. Porque contigo va la vida, porque contigo está mi vida. Ha llegado el momento de abracar a su pareja vigente de Ciudad Victoria. Esta es la canción que estaban esperando los enamorados. Esta es la canción con la que le vas a decir, perdón por haber llegado tarde a la cena de mi suegra. Empezar. Perdón porque se me olvidó tu cumpleaños. Perdón porque se me dio el aniversario. Cualquier otra ocasión que se les haya olvidado con esta canción, Puedan pedir disculpas en estos momentos, porque esto se llama, voy a cambiar por ti. Y todos se liberan a la victoria. Perdóname por olvidarte siempre al diario que te amo. Por no saber, por responder todo el amor que tú te has dado. Por todos los momentos tristes, que a tu lado no he pasado. Por todos mis errores que hacen daño, que aún no puedo remediarlos. Por todos mis defectos. Porque al diario que te han causado muy de lo mismo. Voy a cambiar por ti, pues no quiero premerte. A ver si puedo volver a enamorarte. Voy a borrarte con besos, con los dos más los recuerdos Y voy a gritar que te amo frente de un cuenteo Más pa' que veas cuando te quiero Perdóname por olvidarme de las fechas importantes Por no llegar a tiempo cuando me esperaste Por no llegar a ser en estos años el que tú siempre soñaste Por no entregarme siempre por completo así como tú lo haces Por estos mil defectos ¡Vale victoria! ¡Vale, sí, sí! Voy a cambiar por ti, pues no quiero perderte A ver si puedo volver a morarte Voy a borrarte con besos, con los dos más los recuerdos Y voy a gritar que te amo frente del mundo entero Más pa' que veas cuando te quiero Si puedes perdonarme por todos mis defectos Te juro, te prometo, voy a entregarte mi amor ¡Vale, sí, sí! ¡Y voy, sí! ¡Vale, sí, sí! ¡Vale, sí, sí! En el ánimo de los Rindos ¡Esto se llama... ¡Vale! ¡Adiós! Recuerdo lo que te quería Y tú me encuentras que existías Quise pero nunca me mandaste una cena Una caricia, un te quiero Una mirada que me marchas Yo siempre quise pero solo recibía tu realidad Yo entendí tanto ser fantasma El amor no pudo más Y se ha hecho Quise, quise Y seguiremos los queridos de la victoria Y cantemos que les mereces Cantemos juntos desde el Echever Quise robarte una sonrisa Pero tu orgullo me elegía Recuerdo lo que te quería Y tú me encuentras que existías Dice pero nunca me mandaste una señal Una caricia, un te quiero Una mirada que me mandas Yo siempre quise pero solo recibía tu realidad Y un te detrás, un te fantasma Y un te detrás, un te fantasma El amor no pudo más Y se ha hecho Quise, quise pero nunca me mandaste una señal Una caricia, un te quiero Una mirada que me mandaste una mirada Yo siempre quise pero solo recibía tu realidad Y un te detrás, un te detrás, un te fantasma Y el amor no pudo más Y se marechó Sin que tú, tú quieras saber más A ver si se acuerdan de mi canción Si estás pensando que te voy a robar Debes saber que estás muy equivocada Me has pasado muchas veces la raya Y mi paciencia se encuentra abocada Terminada Que ríe el paso yo no lo voy a dar Sigue tu rumbo si el orgullo te gana Te juro que de veras eres extraña Sabes que fallas pero no dices nada Solo callas Si estás pensando que yo soy un amor Que tus caprichos valen más que los ojos Yo solamente un consejo te doy Llevante suficientes cosas, por favor Porque el camino es largo Y yo no intento detenerte Que tengas mejor suerte Me duele decir esto corazón Pero yo sé que tengo razones Y así como tú eres Yo quiero para siempre Una cosa que te voy a robar ¡No! 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 Si estás pensando muy en serio, mi amor, que tus cabechos van más que lo son, yo solamente un consejo te doy. Si no haces suficientes cosas, mi amor, tu camino es largo y yo no intento detenerte, me tengas mejor suerte, me duele decir esto, corazón, pero yo sé que tengo la razón y así como tú eres, prefiero para siempre. Ok, queremos hacer una cosa para todos ustedes, vamos a cantar todos juntos, que se escuchen bonito, ¿qué les parece Victoria? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos Victoria? Vamos rápidamente, toda la gente de la clase a mi lado derecho, estos que están sentados todavía, ok, le encantamos con el duelo, ¿eh, ché? Si no haces suficientes cosas, mi amor, porque el camino es largo y yo no intento detenerte, me tengas mejor suerte, me duele decir esto, corazón, pero yo sé que tengo la razón y así como tú eres, prefiero para siempre. Y esta noche, en esta noche, esto se llama, ¿verdad? Hablar de ti Hablar de ti Es como hablar de la más bella poesía Hablar de ti Es imposible porque no terminaría Hablar de ti Es descifrar lo más hermoso de la vida Hablar de ti Es inventar lo que jamás existiría Que me llame loco si te amo es cosa mía Porque al fin de cuentas nunca nada entendería Y si vivo es para ti Si no es por ti Porque tan espante que lo tengo en tu sonrisa Significa un instante de misión ¿Dónde voy el corazón? Porque tanto asco que estoy dando es un te quiero que yo guardo Solamente por amor Es tan real esta pasión Tu sombra va entre el margen Entre tu risa y mi dolor Al inocente que no sabe ni quién soy Que te amo es lo que jamás existiría Porque tan espante que lo tengo en tu sonrisa Que te amo es lo que jamás existiría ¡Victoria! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Victoria!